Bueno, bueno, aquí vengo yo con la segunda parte de clones de marcas de lujo. He tardado lo mío, he tardado, pero es que no solo os voy a enseñar fotos, sino que también os voy a enseñar productos, por eso he tardado un poquito más. Si no me sigues por Instagram, sígueme por allí porque te enseño cosas en adelantado. Voy a comenzar con LanceNV, que es una tienda que tiene clones de marcas de lujo y me dieron la oportunidad la otra vez de enseñaros tres bolsitos y ahora os voy a enseñar otros tres más porque así podemos tener salseo aquí en el vídeo. Si usas el código MDLAB5, está aquí escrito, te hacen un 5 dólares de descuento, eso les voy a decir un 5%, pero no, son 5 dólares de descuento. Y bueno, el primero que te voy a enseñar es este de aquí, que es la imitación barra clon del tote bag de Marc Jacobs. Si no lo conoces, yo lo tenía muy visto. Este bolso está en todos los aeropuertos, si viajas lo has visto, porque es que lo tiene todo el mundo, ya sea el verdadero, ya sea el de imitación, porque la diferencia es que, la estás viendo aquí, este pone solo de tote bag y el otro pone pues Marc Jacobs debajo, así como más finito, lo estás viendo. Está súper bien conseguido porque incluso esto que es como una tireta aquí para que el bolso no se abra demasiado, está hecho igual, o sea, es que lo he estado mirando en la web y es identiquísimo. Este bolso tiene también dos correas para que te lo puedas colgar, no solo para llevarlo de la mano, sino que trae dos opciones, una que es negra y otra que es así a raya. Imagino que el original pues también traerá dos, aunque en el enlace que yo he visto solo aparece con este puesto. El precio del original es de 210 euros, oye, que es caro, pero los hemos visto más caros por aquí. Y el precio de este es de 28 euros. En la cajita vas a tener los enlaces a todo lo que yo te enseñe, ¿vale? Está súper bien, lo tenía guardado en manteca sin estrenarlo porque lo quería enseñar antes de estrenarlo para no ensuciarlo ni nada porque es un color bastante clarito y ya por fin lo puedo estrenar. Otro bolsito es este plateado de aquí, este es de noche, de fiesta, mucho brilli brilli. El otro es más cotidiano, este es totalmente lo contrario. Este bolso se ha visto por muchísimos sitios, vamos, te lo puedes encontrar hasta en Amazon, pero obviamente más caro de lo que a mí me ha costado. El original cuesta 520 euros, es de Geranano y el precio de este es de 24 euros. Oye, que viene fenomenal, ¿eh? Con su forrito, su plastiquito aquí para que no se arrugue por dentro, mantenga la forma. Una maravilla. El último bolso que te voy a enseñar es este de aquí, que sí que te está deslumbrando también, que me ha dado a mí por el plata. Sí, lo afirmo. Este realmente no sé muy bien si quiere imitar a un valenciaga, si quiere imitar a un jacquemois de estos, ¿jacquemois? Creo que es, sí. Total, que a mí me gustaba y digo, mira qué bonito, qué chiquitito, qué gracioso, ¿no? Con el asa este. Lo único que no me gusta mucho es que aquí no se ve, pero pone así en dorado fashion y queda un poco cutre. Pero bueno, yo qué sé, pues le das la vuelta, ¿qué te digo? 10 euros, sí, 10 euros. Otra web más que se ha querido unir a este tipo de vídeo es Bocosi. Yo ya tengo algunos zapatos de aquí, lo que pasa es que no lo había enseñado. Tengo las famosas sandalias de Hermes, que me las he pillado, sí, sí, me las he pillado. A pesar de que yo pienso que son feas, pero son bonitas. Me he cogido las de color blanco porque las veía muy veraniegas, aunque ahora que tengo las blancas quiero las negras, no sé por qué, pero no. Creo que he hecho buena elección en ponerme las blancas. Imita a estas de Hermes, que cuestan 700 dólares. Y en Bocosi las tenemos por 36,54. Otra cosa que la tenía metida en conserva porque son blancas. Y digo, antes de liarla, pues las enseño. Y ya por fin la puedo estrenar. Me he pedido una talla 41, ¿vale? Porque yo tengo una 39, pero obviamente tallan un poco más pequeñas. Así que talla 41 por si te gusta. ¡Monísima! Muy ponible con todo, que este año se lleva mucho el chancleteo. Me he cogido también estas sandalias de taconcito bastante bajito, que ya, por cierto, las he estrenado y son súper cómodas. Esta no me pude resistir. Taconcito maravilloso, hiper mega cómoda. Estas son el clon de estas de aquí de Valentino Garavani, que yo este hombre no lo conocía. He tenido que buscar a ver de dónde habían salido estas sandalias tan monas y tan cómodas. Y el precio de estas son de 54,81. Que, por cierto, yo las cogí rosas, pero las hay en un montón de colores. Pues igual que su marca original la tienen un montón. Ellos también la tienen todos los colores. Lo que pasa que ya sabemos que el rosa, el rosa este año es tendencia. Siguiente. Tenemos este tacón de Acuazura. Y aquí tenemos el clon en Shein. El precio de Acuazura es de 950 euros. Y en Shein lo tenemos por 32,75 y además si utilizas el código MARICUCHI15Q1 te hacen un 15% de descuento. Así que ya te sale más barato. Siguiendo por Shein nos ha sacado este botín así descubierto que quiere imitar a estos botillos de diésel. Bueno, botillos lo mismo. Vamos, el concepto es el mismo. ¿El color es idéntico? No, son creo que el clon barra imitación que menos se le parece, pero realmente está diciendo hola, te quiero imitar. El precio de los de diésel son de 595 euros. Y en Shein están por 19 euros. La cuestión que no es identiquísima. También de Shein tenemos la imitación a la sandalia de Raffia de Elizabeth Franchi. Esta marca ya salió en el anterior, pero ahora te traigo esta sandalia. El precio de las sandalias de marca son de 609 euros. Y en Shein las tenemos por 13. Ahora, están súper hiper mega agotadas. También te lo tengo que decir. Tanto bolso y zapato, pero te traigo este vestido de House of Fivill. Y aquí, 222 euros. Y tenemos el clon en Shein. Dime tú a mí la diferencia. Espera que te la digo. 222, 17 euros. Ahí la tenemos. Y hasta aquí los clones de marcas de lujo. Sé que no han sido mogollón. Pero es que, o sea, entre los de Zara, entre los de marcas, entre los all, hija, no me da la vida. Tengo que trabajar también entre medias y tengo que llevar una vida adelante. Así que, creo que he encontrado bastantitos clones. Déjame en comentarios cuál ha sido tu favorito. Ya sabes que si tienes algún clon viseado, mándamelo por Instagram. Porque así me ayudas a que tenga más contenido de clones. Como siempre, si te ha gustado, dale un súper mega like. Suscríbete si no estás suscrito y te gustan estos vídeos de clones de gold y todas estas cositas. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!